lamentable los acontecimientos en ciudad juárez y es lastimoso porque se pierden vidas vidas de ciudadanos de hermanos mexicanos de hermanos centroamericanos pero cuando uno analiza cuáles son las consecuencias o qué es lo que ha llevado a estos hechos de tan lamentables y tan digamos vergonzosos para un pueblo como méxico da más coraje el ver como políticos que siempre han defendido la corrupción políticos que siempre se han dedicado a ocultar a los que se dedican a medrar con el dolor humano que se roban el recurso público que obstruyen la justicia salgan hoy con tanta blemencia después de tantas atrocidades y tantas pérdidas de vida que hubo en los gobiernos de vicente fox y principalmente de felipe calderón y peña nieto y que estos senadores ocuparon cargos tan relevantes salgan y se rasguen las vestiduras y sean tan vementes al pedir justicia y persecución para otros políticos mexicanos veamos la actuación de este senador damián cepeda donde se muestran las imágenes yo no sé si ya todos lo vieron me imagino que sí no puede nadie no sentir destruido el corazón al ver que un ser humano ve con sus ojos que se está quemando una persona y no le abre la puerta o sea olvídense que si son de morena del pan del pri que siebrar que sean a gusto no importa no importa lo que importa es que no puede un ser humano ver a otro ser humano muriéndose y no ayudarlo eso es un delito no lo minimicemos lo que hoy tenemos que hacer aquí es primero mandar nuestra solidaridad con las víctimas murieron 39 personas tienen familias no eran delincuentes y aunque lo fueran nadie merece morir sin la ayuda de alguien si se puede evitar la muerte y tenemos que exigir en el marco de nuestras facultades responsabilidad no administrativa nada más penal y llamar a cuentas a los responsables porque eso es lo que le toca hacer un congreso no es el juez el congreso nos toca llamar al secretario de gobernación llamar al secretario de relaciones exteriores y pedirles que rindan cuenta aquí de cara a la nación y que nos expliquen por qué tratan así a migrantes el trato que se le está dando a migrantes en méxico es ilegal no lo digo yo eh aquí está el comunicado de la suprema corte justicia de la nación resolviendo un amparo hace apenas ni 15 días donde dice no se puede tratar como prisionero a un detenido migrante es una falta administrativa no es un delito ser migrante no puedes tener encerrado a alguien cuando estuvimos debatiendo la guardia nacional ahí estaban varios de aquí presentes le exigimos en la mesa de negociación al gobierno que reconociera que estaba mal que estaban deteniendo y dándole un trato de delincuente a los migrantes y el gobierno de morena era otro secretario pero el gobierno de morena dijo no porque no son detenidos es una falta administrativa no son detenidos qué tal si agarramos a los funcionarios al presidente de la república y lo mandamos a ese centro y le ponemos un candado y que me diga él si está detenido o no una persona que no puede libremente trasladarte está arrestada está detenida o podían salir los migrantes no verdad estaba cerrada la reja sí o no sí estaban detenidos ilegalmente por eso es responsabilidad penal no se puede no se puede 36 horas es lo más que te pueden tener por una pues nuevamente acusando al gobierno de méxico el presidente andrés manuel lópez obrador pidiendo la renuncia de los secretarios de gobierno yo quisiera haberlo visto con esa demencia defender si fuera una persona coherente ecuánime que toda su vida tuviera un actual político acorde o congruente con lo que está diciendo ahorita pues realmente sería plausible pero no son políticos que ya son parte del problema porque esos políticos se han dedicado a obstruir la justicia mexicana se han dedicado a fomentar la corrupción se han dedicado a fomentar y a cubrir las injusticias los delitos cometidos por familiares incluso de la pareja presidencial de felipe calderón y de margarita zavala que miren cuando lo vieron a esta persona que siempre ha ocupado cargos públicos en el pan fue presidente del pan senador diputado y lo traen bailando de un lugar para otro y que ahora sale con esa demencia claro que es un asunto doloroso pero el resultado de su corrupción de la pobreza a la que sometieron al pueblo de méxico por más de 50 años en esos gobiernos neoliberales de felipe calderón vicente fox peña nieto y que él fue partícipe nunca se opuso nunca dijo nada siempre guardó silencio eso lo que duele lo que daña y el empobrecimiento que él fue cómplice con las reformas estructurales de la pobreza que sometieron al pueblo de méxico eso es realmente el causante de que miles de mexicanos y centroamericanos pero vayan a los eeuu a buscar trabajo la pobreza inducida el robo de la riqueza nacional eso es lo que duele miren ojalá y lo hubiera visto con esta demencia cuando ocurrió la dice guardería abc lección lecciones de una tragedia el 5 de junio del 2009 en la ciudad de hermosillo un incendio consumió la guardería abc provocando una tragedia nacional con el deceso de 49 menores y 104 lesionados aquí está y cuando hubo impartición de justicia por ese un gobierno neoliberal es corrupto de felipe calderón y que fue presidente del pan y fue diputado con pues compañía nieto y autorizó las reformas estructurales la pobreza a la que sometieron al pueblo de méxico la causante de todas esas desgracias y la obstrucción de nuevas leyes de nuevas reglamentaciones que ellos nomás están obstruyendo y pidiendo la invasión de eeuu son unos traidores a la nación y miren tampoco esto es lo que duele que sean compa o partícipes y se queden callados ante esta corrupción hasta este ante estos robos veamos días antes de ser nombrado embajador jerónimo gutiérrez investigaba los fondos públicos que la cancillería mexicana envió a juntos podemos iniciativa de josefina vázquez mota el próximo embajador de méxico en eeuu jerónimo gutiérrez estuvo en una comisión que hasta hace unos días investigaba a la fundación que recibió buena parte de los mil millones de pesos que el gobierno mexicano dio a través de la secretaria de relaciones exteriores a juntos podemos iniciativa encabezada por josefina vázquez mota una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló en octubre del año pasado que la excandidata presidencial panista recibió dinero público para sus actividades en apoyo a los migrantes la organización de vázquez mota ar cual apoyo dio a los migrantes si le dieron carpetazo a esta persona que estaba haciendo encargado de las investigaciones de ese desvío de recursos de esa donación de más de mil millones de pesos genaro gutiérrez lo callaron haciendo lo embajador de los eeuu y veamos que lo que dice también aquí este periodista de de los mismos acontecimientos de estos corruptos veamos que lo que dice en esta ocasión asomamos por la ventana para mirar pasar a josefina vázquez mota jose muy fina para la tranza bueno no lo digo yo esto lo señala una organización denominada mexicanos contra la corrupción y la impunidad porque porque josefina vázquez mota presidenta honoraria honorífica de una organización denominada juntos podemos dedicada a la defensa altruista de los derechos de nuestros mexicanos migrantes allá en los eeuu se habría doblegado habría accedido a recibir hasta 900 millones de pesos para enfocar su causa con tal de que no la siga haciendo de tos y que se haga a un lado para no buscar la gubernatura del estado de méxico porque porque el pri quiere que la tierra de enrique peña nieto siga siendo tricolor y no tenga la amenaza la sombra de la amenaza del panismo encabezado por josefina vázquez mota todos los torpedos del mundo se están lanzando contra jose contra finita o pinita como le llamaba felipe calderón y atrás atrás hay otros arreglos que después se van a explicar a través de documentos de libros donde josefina habría cedido sus aspiraciones a ser gobernadora mexiquense en 2005 con tal de no estorbarle a peña nieto desde entonces vienen los encuentros los arreglos donde se sospechan le digo tranzas detrás de la relación con enrique peña nieto pues a ver si le suena a este senador que se cree parte de la solución pero en realidad es un problema él es parte del problema ya deberían de dejar si está muy joven muy joven pero si quieres siente como delito con el pueblo de méxico y que desleales como juegan según les conviene y tratando de tumbar al gobierno de méxico han ido a los eeuu a pedir la invasión son unos unos traidores a la nación pero veamos lo que les dice el presidente de manera sumaria y tenemos que conocer realmente lo que sucedió hay versiones y existe para eso la fiscalía que es autónoma y va a llevar a cabo la investigación lo planteo esto porque estoy viendo lo de las redes sociales todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de información que están en contra de nosotros sí 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 tiene sus causas en que pues la gente se ve en la necesidad de emigrar para buscarse la vida en donde hay oportunidades eso ya lo hemos planteado durante mucho tiempo hay constancia de escrito e pues ahí está la gente un emigra buscando oportunidades y porque hay una gran corrupción en méxico que se roban todos los recursos que deberían de ser para apoyo de los mexicanos para programas sociales para educación para salud para el bienestar del pueblo de méxico que hipócritas estos senadores pues ahí está queridos amigos la información déjenme aquí abajo en sus comentarios regálame su like y suscríbase y no deje de ver los anteriores vídeos nos vemos hasta la próxima adiós